Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos esta mañana, únicamente para saludarlos, esperando que estén muy bien. Estamos aquí en las oficinas de Oro Radio. Ahí está Víctor, nuestro reportero. Saluda, Víctor. Muy bien. Ahí está Víctor, nuestro reportero. Y bueno, pues solamente para saludarlos el día de hoy, hacerles la invitación para que nos acompañe en 12PM Noticias, el noticiero local y a partir del próximo lunes, lunes 16 de octubre, los invitamos para que nos acompañen a través en un nuevo proyecto que tenemos a través de la onda 1190 en Phoenix y a través de Oro Radio 107.3 FM. Y bueno, también quería dar un recorrido aquí por las instalaciones que nos acompañara a, ahora sí a lo que es el detrás de cámaras, ¿no? Muchas veces nos dicen, nos marcan nuestros radioescuchas, oye, queremos ir a conocer la radio, invítanos. Bueno, pues les estoy dando un pequeño recorrido de lo que es la radio. Espero que estén muy bien. A ver, miren, en el pequeño recorrido, acá es, acá es producción. Desde aquí se produce el noticiero de 12PM Noticias. Ahorita pues todo está muy tranquilo, es muy temprano, es temprano. Acá está el estudio, el estudio de 12PM Noticias. Saludos, Chacón. ¿Cómo andas? Ah, aquí el triunfador, Chacón, a ver, platícanos, Chacón, ¿cómo les fue? Bien, bien, muy suave. Es que Chacón es estudiante del tecnológico. Bueno, aquí todos son estudiantes del tecnológico, yo también soy egresada del tecnológico. Y fueron a Obregón, ¿y qué? ¿Y participaron en qué? Por la categoría de rolimentaria de autocono. Eran 30 proyectos y pues ganamos el primer lugar de los 30. ¿Y te crees? Sí. Bueno, pues ese es parte del super equipazo que tenemos. La verdad que tenemos un super equipazo. Pues un pequeño recorrido de las instalaciones, de las instalaciones de Oro Radio. Porque nos dicen, oye, Yasmin, quiero ir a conocer la radio, quiero ir a conocer la estación. Pues ahí está, aquí está el estudio, este, aquí desde donde hago el noticiero todos los días. Y acá, acá enfrente, acá producción, acá el área de producción. Y un poquito para que conozcan el detrás de cámaras, desde donde se hace la magia de la radio, ¿no? Miren, ahí está. Ay, bueno, muy importante ahorita que les digo la magia de la radio. Si alguien está interesado en hacer, algún jovencito está interesado en hacer su servicio social aquí con nosotros, llámenos, llámenos para incluirlos. Desde aquí se produce el noticiero. Ahorita está todo apagado porque es hasta las 12 el noticiero. Se prende aquí todo el área de producción. Y, ah, también aquí grabación, grabación de spots, este, campañas y demás. Voy a ver, a ver, déjame. Ah, sí, miren. Aquí es desde donde hago todos los días el noticiero. Ahí, Reina, que miren qué bonito nos puso el estudio. Esto es parte, parte, pues no parte, esto es prácticamente nuestra casa diaria. Nuestra casa diaria. Aquí vivimos más horas que en nuestra propia casa. Muy padre, muy padre el fascinante mundo de la radio. Así que si algún jovencito quiere hacer el servicio social con nosotros, que nos llame y se sume, se sume a este proyecto. Acá está la cabina. Acá es donde, ahí es el estudio y aquí es la cabina desde donde están los locutores. Todo el día acá. Y Chacón es el encargado. A ver, Chacón, te voy a echar la culpa. Chacón es el encargado de que todo salga bien en la radio. Y acá están nuestros dos reporteros estrellas. Mira, acá está Víctor y acá está Benja. ¿Qué hay, Benja? ¿Cómo anda? ¿Al 100? ¿Todo bajo control? Ahí. Eso es todo. Pues ahí está, ahí está. Eso es para quienes nos decían que diéramos, que quieren venir a conocer la radio, que quieren hacer un recorrido. Pues ahí está lo que es nuestra humilde morada diaria. Aquí donde vivimos más horas que en nuestra propia casa. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, acá es mi oficina. Ay, que no la tengo muy ordenadita, pero, pero, acá está mi oficina. Desde, oye, ahora sí que desde donde regaño, no, chamacos. Desde, desde donde surge también, pues, las indicaciones para que esto pueda caminar. Bueno, gracias, muchísimas gracias. A las 12 los espero a través de Oro Radio. Y el próximo lunes los invitamos para que nos acompañe en un nuevo proyecto que traemos en un noticiero bilateral, Phoenix y Sonora, Arizona, a través de, en Phoenix, a través de la onda 1190, a través de Oro Radio 107.3 FM, acá en, en la región, lo que es Cananea, Agua Prieta, Naco, Sierra Vista, Abisbe, el río de Sonora, y, pues, en el mundo entero a través de las redes sociales y a través del portal de noticias del mineral.com.mx. Gracias, un abrazo.